De los 1.720 planteles educativos que existen en Quintana Roo, 800 de ellos han regresado a clases presenciales. Es al menos lo que señala Sergio Acosta Manzanero, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, quien aclaró algunos de estos lo han hecho en doble turno. En ese sentido, dijo hay más escuelas que ya tienen las condiciones para volver a la presencialidad al contar con energía eléctrica y agua potable. Sin embargo, por alguna razón no lo han hecho y en ese sentido hizo el llamado a hacerlo toda vez, que es ya una indicación de la Secretaría de Educación. Se le convoca a todas las escuelas que tienen luz y agua y que tienen las condiciones para regresar mínimas en cuestión de infraestructura a regresar de manera presencial en pequeños grupos. Y aproximadamente unas 800 escuelas al día de hoy ya están atendiendo a la gente, a los padres de familia, pero por supuesto a los estudiantes. En total tenemos 1.720 planteles, estamos hablando de planteles, pero muchos de ellos tienen todo lo matutino y despertino. Entonces son alrededor de 2.400 escuelas desde preescolar hasta nivel medio superior las que tenemos en el estado. Comentó que aunque al principio del curso escolar había padres de familia renuentes a llevar a sus hijos a las escuelas, lo cierto es que la aceptación para hacerlo ha ido creciendo con el paso de las semanas y los meses, gracias a la limpieza de planteles y la restauración de algunos de estos, por lo que han pasado de 8 a 25 alumnos registrados por salón, aunque acuden de manera paulatina. Mira, debo expresarte que cuando iniciamos esto en el mes de agosto y obviamente en septiembre, pues había una gran cantidad de padres de familia que deseaban regresar, otros no, mantenerse a distancia. Pero ¿qué pasó con todo esto? De acuerdo a las campañas de limpieza, de actualización de las escuelas, de la infraestructura educativa, paulatinamente muchas escuelas que empezaron a abrir, pero sobre todo esas escuelas que abrieron en septiembre con 8, 5, 10 alumnos, hoy día están entre 25 y 30 alumnos ya registrados por aula y están yendo de pequeños grupos. O sea, con el paso del tiempo y la observación de los padres de familia y el trabajo de los maestros, se han ido sumando más padres de familia a las clases presenciales. Dijo que el apoyo del sector empresarial se ha sumado a la restauración de escuelas, por lo que esperan que entre noviembre y diciembre sean atendidas más y para enero el 80% pueda comenzar con la presencialidad, principalmente en municipios como Benito Juárez, Solidaridad y Otompe Blanco, donde se ha tenido la mayor afectación por robo y vandalismo. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.